Muchos usuarios creen que la canción está relacionada con su romance con Jesús N. Lamentablemente Irma Lidia murió después de que presuntamente su esposo le disparara. Los hechos ocurrieron en un restaurante de la Ciudad de México el cual se mantiene cerrado y bajo investigación. Después de que se diera a conocer esta noticia, varios internautas han recordado a la cantante por medio de una plática que tuvo con Carmen Salinas, quien era la madrina de Irma Lidia y en una ocasión para su canal de YouTube, la actriz invitó a la cantante a hablar sobre su carrera y otros temas. Fue en esa plática que la comediante le pidió a Irma que interpretara una canción para ella, el tema que más le gustara, a lo que la joven eligió una de José Alfredo Jiménez, Me equivoqué contigo. La canción habla, en términos generales, de un hombre arrepentido de haber conocido y caer enamorado de una mujer que aparentaba ser distinta. Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia y te miré en silencio por no turbar tu rezo que para mí es sagrado. Dice en unas estrofas de la canción, Lidia interpretó las primeras tres estrofas entre las que destacan los siguientes versos. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. Por este motivo, internautas han señalado que se trataba de un indicador de que la relación entre Irma y su pareja no iba por buen camino. Otros aseguraron que era un augurio, una premonición de lo que vendría un año después. Esto viene al caso debido a los rumores aún no confirmados que señalan que la cantante de 21 años confrontó a Luis Fernando en el restaurante acerca de una presunta infidelidad, lo que habría llevado a una discusión que desembocaría en el ulterior asesinato. Además, distintas personalidades y una denuncia en 2021 han señalado que dentro de la relación habían sucedido casos de violencia y actos de prepotencia por parte del esposo.